hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí está mi sobrina en la casa va a haber mucho ruido oigan pues hoy sí grabé dos vídeos el día de hoy por eso traigo la misma ropa y el mismo look que el vídeo del miércoles hoy les voy a hacer una review o vamos a aplicar o vamos a probar unas pestañas que acabo de comprar hay una página en facebook y en instagram que se llama lashes mink te acabo de descubrir hace unos cuantos días es una chava que vende pestañas tipo mink la verdad que están muy económicas y están muy bonitas les voy a enseñar las que yo compré compré un paquete de cinco pestañas todas son iguales este modelo se llama marilín creo que era este paquete de cinco pestañas me costó 250 pesos o sea 50 pesos el par o sea casi lo mismo que unas bloom o que una sardel en sal están muy económicas y la verdad ahorita las voy a sacar te las vamos a probar para ver qué tan fácil que tan difícil se ponen como se ven están súper bonitas son de banda gruesa son pues de palito natural al menos y menos sintéticas que las de ardel o las de bloom o todas estas entonces lo que vamos a hacer ahorita es que las vamos a probar no va a ser un tutorial de cómo poner las pestañas pero si las voy a aplicar en cámara para ver qué tanto batallo con la banda porque normalmente no uso bandas anchas o bandas gruesas entonces vamos a ver qué tanto batallo vamos a ver cómo queda el ojo si se amolda no se amolda si se siente pesado todo esto y voy a sacar solo el primer par lo que voy a hacer es que voy a levantar esta parte de aquí para poderla jalar hacia mí y no jalar de la orillita hacia acá porque quiero enseñarles que batalla es cero para sacarlos o sea ya saqué las dos de arriba pero vamos a intentarlo con otra entonces estoy empujando hacia adelante y del medio lo voy a jalar obviamente con cuidado despeguen de poco a poquito como lo harían con una pestaña normal y listo ni sé si se vio pero lo que voy a decir que no batalla absolutamente nada para sacarlos no puedo enseñar las como separadas pero aquí están mis dos pestañitas bueno son así verdad estaba aquí y estaba acá lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitarles el exceso de pegamento las voy a medir las voy a cortar y las vamos a pegar hasta ahorita son como muy flexibles quiero que lo puedan ver son súper flexibles entonces no creo que vaya a tener problema alguno en pegarlas ya ven que hay unas de banda gruesa que están como muy duritas estas hasta el momento van muy bien estas hasta donde se las puedes usar de entre 20 y 30 veces depende cuánto uso les des lo que voy a hacer primero es que voy a cortar los extremos ya ven que estas tienen como unas puntitas sin pelito ya ven que la esquina externa la interna y la externa perdón tienen como hay una puntita sin pelito aquí se ve muy claro esto es lo que voy a cortar primero antes de medir yo en lo personal batalla bastante para cortar mis pestañas entonces por eso las exploto de que hasta que ya no pueda porque la neta me da mucha floja este proceso el proceso de andar midiendo y cortando no saben la pereza que me da yo creo que esto está bien ahí vamos a pegar si acaso una está más larga que otra o que no me quede muy bien pues ya me la quito y corto un poquito más pero ya pegada es más fácil porque no se mueve lo que me gustó de estas pestañas es que se ven o sea si se ve como muy tupido pero no se ven como esas como de muñeca como medio plasticosas como todas parejas entonces tienen modelos padres la verdad desconozco cuantos modelos tienen pero les voy a insertando por aquí o por acá o en algún lado los modelos que tienen en instagram la verdad todas son pestañas relativamente grandes o sea si tú no te maquillas mucho se te pueden hacer como muy intensas pero quiero que sepas que la verdad una buena pestaña le levanta un chorro a tu look incluso si nada más traes un delineado o si traes unas sombras muy básicas entonces cafecito doradito si te pones una buena pestaña puede levantar mucho mucho el look y se puede ver completamente diferente y está más larga oigan chingado tengo que cortarla más oigan están muy bonitas y se lo batallé para la aplicación que creo que es lo importante se amoldan muy bien a tu ojo no queda así como una esquinita muy derecha por arriba o sea tú le puedes dar la curvatura que tú tengas en tu ojo ok voy a poner la otra fuera de cámara como para agilizar este proceso porque ya vieron que me tardó mucho cuando es la primera vez para dejarlas pues a largo de mi ojo y que todo esté bien pero vean cómo me abre el ojo se ve la diferencia entre este y este se ve muchísimo más grande este ojo ahora imagínense ahorita nada más traigo un delineado imagínense con un look completo bueno voy a poner esta y ya regreso ya regresé oigan quiero que vean qué lindas se ven se ven súper bonitas o sea sí obviamente se ve que son falsas pues porque sí están gigantes obviamente pero vean qué tanto abre el ojo mero almendra bien bonito no sé están cómodas no se sienten pesadas la bandita también está flexible o sea no es como una banda muy rígida entonces creo que eso es un plus también porque a veces batallamos mucho en que queda parada y que se despega y que se despega entonces estas no batallé absolutamente nada en ponerlo batallé más en cortarlo a mi largo de mi ojo porque es algo que a mí la neta no se me da pero oigan quedan bien bonitas la neta sí les recomiendo que usen algo así o que se atrevan a usar algo así porque sí levanta mucho el look o sea incluso por ejemplo si traes un delineado nada más como yo se ve muy diferente que traigas un delineado nada más con pestañón a que lo traigas con tus pestañas naturales les voy a dejar las redes sociales de esta página que se llama lashes link se las voy a dejar en mi cajita de descripciones para que puedan ir a ver dónde entrega qué modelos tiene cuánto cuestan les digo yo compré este paquete de 5 pares de pestañas por 250 pesos la neta está súper barato miren la neta no lo iba a calificar del 1 al 10 porque pues x o sea no era una review review en sí era sólo como probarlas y a ver qué onda están súper bonitas yo creo que sí valen la pena y por ende las voy a calificar del 1 al 10 yo les voy a dar un 10 la neta aparte la chava que las vende que es súper linda te muestra todos los modelos te dice mira estas son más naturales estas están más grandes yo creo que estas te pueden abrir mejor el ojo o sea si te aconseca entonces manden un mensaje dígale sabes qué lo vi en el video de Liz qué onda dónde entregas y pues ya pónganse de acuerdo espero que les haya gustado este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye